Muchas gracias, nos encontramos junto a Humberto Calves, presidente de la corporación Casa del Padre Demetrio. Y querer conversar con usted, bueno, esta ola de frío que se viene, ¿cómo lo enfrentan ustedes con la gente en situación de calle? En primer lugar, saludarlos a ustedes y a los que nos ven. Y decirles que, gracias a Dios, estamos preparados para recibir alrededor de 40 personas. Tenemos las camas, tenemos todo habilitado. Como dice usted ahora con esta ola de frío, es indispensable poder tenderle la mano a la gente que esté en la calle. Y anoche, por ejemplo, el promedio nuestro durante el tiempo bueno es de 18 o 22 personas. Anoche hubieron 32. Y yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, y además, hacemos un recorrido todas las noches, viendo personas que están en riesgo de su salud, por lo frío y por no tener donde dormir. Y también a la vez, carabineros, han estado cooperando en forma realmente extraordinaria. Personas que encuentran en la calle, que están en situación. Llegaron hace poco, hace como tres o cuatro noches atrás, con una persona que está prácticamente... Si se hubiera quedado en la calle, habría muerto en la noche, porque venía con una hipotermia que no se sostenía. Entonces, también el señor alcalde ofreció y habló con la gente de la Ciudad Segura. ¿De los vehículos de Seguridad Ciudadana? Seguridad Ciudadana. Ellos también están cooperando. Le hemos pedido en el hospital, siempre llegan a ese sector ahí gente a pasar un rato, que nos avisen. O sea, y a ustedes también, y la gente que nos va, nos está viendo, le pedimos que si ellos ven o pasan por algún lugar donde hay gente que está durmiendo a la intemperie o debajo de unas cartones, en fin, en situación no muy digna, que nos avisen. Estamos dispuestos nosotros a salir. Estamos saliendo todas las noches a ver gente y traerlas para acá para la hospedía. Bueno, ¿algún número de teléfono en donde la gente se pueda contactar con ustedes? Sí, el teléfono de nuestra institución, que funciona a las 24 horas del día, es el 83 14 9 23. 83 14 9 23. Ustedes pueden hacer el llamado y nosotros inmediatamente vamos a ver la situación que ustedes están denunciando. Bueno, otra consulta. Usted señala que tienen una capacidad para 40 personas, pero ¿qué sucedería en el caso que se sobrepase esa cantidad? ¿También serán atendidos acá? A ver, si se sobrepasa esa cantidad, no hay problema. O sea, no dormirían arriba un camarote, nada, pero dormirían en forma digna, porque el señor alcalde no hizo un aporte de frazadas y colchonetas. Entonces, en el comedor, donde sea, a nosotros le prepara eso, descártelo usted que nunca va a dejar a nadie en afuera, por ningún motivo, por ningún motivo. Entonces, en este tiempo, el que llega va a ser bien acogido. Se le va a brindar el alojamiento, hay frazadas para colocarle dos, tres o cuatro frazadas si es necesario, y se le dará su plato comida o su café calientito con un buen sándwich. Otro tema, ¿dónde se quizá, en los recorridos nocturnos que han realizado ustedes, ¿dónde se ve una mayor cantidad de gente durmiendo a la intemperie? Bueno, hay las partes donde, acá en Vicuña Maquiena, frente a la foresta, hay unos rucos ahí, en barro, pero dentro de una construcción que tiene, que está sola ahí, que está, pero duermen ahí en el cemento pelado, es increíble. En Manso también, algunos amanecen en los jardineros que hay ahí, ahí se acurrucan al lado de las palmeras. Esos son los sitios que allá, al otro lado del puente, hay un rucos también con dos personas. Pero hay personas que realmente no quieren venir, ¿eh? El pretexto que siempre dan hoy es que allá no nos admiten curados, y aquí tomamos toda la noche y se nos quita el frío. Pero no es una situación que nosotros vamos permanentemente, o sea, si llega curado, bueno, lo vamos a recibir. Como le vuelvo a repetir, por ningún motivo vamos a dejar a nadie afuera, por ningún motivo. Bueno, don Humberto, agradecer este contacto y que la gente que ve a personas en situación de calle se contacte al 831-14-923, que es el número aquí de la Corporación de la Casa del Padre de Medio. Le agradezco, como siempre a ustedes, pues. Usted siempre ha estado de un principio preocupado por el quehacer de la Corporación. Por eso yo quiero agradecerle aquí en forma pública a ustedes, que siempre ha estado con nosotros y a su canal, y solamente pedirle a Dios que nos ayude en esta cruzada tan bonita. Y decirle algo a los melipillanos, que a lo mejor el que coopera con la Casa del Padre de Medio, o coopera con el Hogar de Cristo, o coopera con tantas instituciones, yo creo que sale más beneficiado a uno que al mismo usuario que le estamos brindando algo. Porque en estas instituciones tiene la posibilidad usted de cumplir, para los que tenemos fe, en algo que Dios nos va a pedir cuando lleguemos a su presencia. Pasa a disfrutar de mi casa, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve de nuevo, me vestiste, estuve con sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me visitaste. Entonces, ¿qué mejor? Y ese es el único juicio que nos van a hacer, a toda la religión, a los cristianos y no los cristianos. Entonces, ¿qué mejor que ayudar a la Casa del Padre de Medio, o el que tiene oportunidad al Hogar de Cristo, cualquier institución? Pero aquí en Melipilla está la Casa del Padre de Medio. Quisiera hacer un pequeño petición a los melipillanos, que lo que nos hace falta y carece mucho la gente que llega de acá ahí, son zapatos. Por favor, el que tenga, pero que sean buenos, por favor. Igual que ropa de hombre, que esté en buen estado, por favor, háganla llegar, o nos llaman por teléfono y nosotros la vamos a buscar. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, don Humberto. Ahí está, entonces, Humberto Galvez, presidente de la Corporación Casa del Padre de Medio. Sigue usted con más informaciones junto a nosotros en Cable. Noticias.